Lo ha iluminado porque como es opaco, queda ahí... La T de Twitter, sí. Sí, hace ya mucho tiempo que ando con ella, pues igual hace cuatro años. Después la gente pone sus nombres, tal y cual, pero digamos que lo tenemos prohibido. Y entonces por aquí voy a andar pidiendo favores. Con problemas o... ¿Y eso de la publicidad si puedes llevar? Sí. Aquí hay una publicidad regulada. ¿Qué pasa? Que el otro día digo, bueno, me voy a arrepentir, pero voy a vender la publicidad durante un año de mi taxi. El primero que me dé 1.500 euros por un año de la publicidad, yo me arrepentiré, pero la doy. Que sale uno y me dice, oye, ¿aceptas contenidos para adultos? Y ahí ya me has pillado. Miramos por ahí y la de más allá y me dijeron que nada, que ni casualidad. Entonces, lo que hicimos fue darle otra vuelta al asunto. Y le digo, bueno, ya que no estés dispuestos a darme 1.500 euros por un año de publicidad, ahora os voy a pedir 2.400 euros. Digo, pa' chulo yo. Solución, dividirla entre cuatro y compartir la publicidad en Txoviedo. Entonces, estos, cada uno de ellos, sí pueden afrontar ese gasto, claro, la cantidad que yo he decidido. Y ellos, pues bueno, están favorecidos. Es publicidad que no compite unos con otros tampoco, ¿no? No, claro, o sea, yo lo que no voy a hacer es poner dos restaurantes. Ya, 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 claro. De cajón o al menos, igual pongo más adelante otro restaurante, pero no sería de la zona o no sería del mismo tipo. Como, pues, este es un restaurante exclusivo de pescados. O sea, yo puedo permitirme el lujo de poner otro restaurante de la otra punta de Asturias. Pero no, vamos. ¿Hay algo más en el coche que podamos destacar? A ver, algo más. Ahora no está el fax, no está, bueno, la impresora. Ya, no tenemos casi nada. Hombre, esto es un chip NFC, para la gente que lleva aquí esta etiqueta de NFC, para la gente que lleva... Para pago con NFC, ¿no? No, tú acercas el teléfono Android aquí y harías check-in en Taxi Oviedo. Ah, ya, ya, ya. En Forescual. También, pues bueno, podemos empezar a sacar cosas. Llevo aquí este TPV que estoy probando con Banco Sabadell. Llevo un TPV normal de Banco Sabadell. Este va por NFC. Ya. En el otro lado, a ver qué cosas llevo. Claro, porque si nos ponemos a sacar, no paramos. Ya, ya, ya. No, no, no. Hoy andamos una visita un poco... Sí. Por aquí, el otro día, TomTom me dio este TomTom Live para probar. ¿Qué pasa? Que para dentro de Oviedo no lo utilizo porque conozco la ciudad perfectamente. Pero es bastante interesante porque marca también el tráfico. Ah, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo por Waze o por qué o cómo tiene información? Yo creo que es Big Data. Ellos te obligan, entre comillas, ¿no? Te dicen, actualiza, que hay muchas actualizaciones y ellos deben de recopilar el tiempo que estás parado. Sí, sí, sí. Tienes información con otros y van recibiendo tal. Después en la cartera, pues llevo otros dos. Ahora creo que llevo solo un chip NFC. En este chip NFC... Sí, es lo otro. Vale, para dar la orden de conectarte al Wi-Fi del teléfono que llevo ahora. Estoy pensando ahora también con el 4G, hacer alguna acción diferente. Siempre pensando cosas diferentes. Ahora no, siempre. Para esto de los infartos que anda todo el mundo preocupado. Pues yo tengo la teoría de que el protocolo, hablando con médicos y todo este, es llevar cafinitrina. Ah, sí, 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 sí. Para dar al... Ajo la lengua, ¿no? Sí, y trasladarle rápidamente a un centro hospitalario. Esto son protocolos médicos. Pues lo del desfibrilador es un poco, desde mi punto de vista, es un poco complicado porque estás realizando un... Un acto médico, un procedimiento médico. Yo es como, el otro día se lo decía de broma uno, digo, bueno, voy a meter un BIC para hacer traqueotomías, ¿no? A los que se ahoguen. Y yo, claro, hombre, pues está bien si eres médico, ¿no? Pero si eres taxista, evita hacer procedimientos médicos porque la responsabilidad va a ir directamente a ti. Lo de la cafinitrina no pasa nada porque lo máximo que le puede pasar a los señores es que le den dolor de cabeza. Entonces, pues son muchas cosas las que hay ahí, ¿no? Del taxi, pues habitualmente llevo el Mac, que ahora lo tengo ahí en emergencias. Y la impresora, bueno, todavía funciona, ¿no? Lo que pasa es que tiene dos líneas ahí estropeadas en la pantalla y quería arreglarlo. Son muchas cosas que yo lo tengo asumido, ¿me entiendes? Es el... para hacer facturación con el ordenador te puedo hacer facturación online con FacturaGem. Son tantas pequeñas cosas que he ido integrando a lo largo de los años que tampoco soy yo muy consciente. Tengo que ir ahí al... Al histórico casi, ¿no? Claro, puedes pagar con Bitcoin. Sí, sí, sí. ¿Te ha pagado alguien con Bitcoin o...? Estamos preparando, estamos preparando una acción relativa al Bitcoin. Ya he tenido a tres personas interesadas en pagar con Bitcoin, pero por unos motivos u otros no acaba de arrancar, ¿no? El momento en que arranque, lo que yo sí tengo claro es que si alguien quiere pagar el taxi con Bitcoin va a tener que venir a mí. Ya, ya, ya. Es un posicionamiento muy fuerte el que tengo en lo del Bitcoin. Intento hablar sobre ello. Intento ser también un poco divulgador del NFC, de todas estas nuevas tecnologías. Así que... bueno, siempre intentando hacer cosas que, claro, como ando en tantas guerras... Últimamente estoy en cinco o seis proyectos y no puedo decir nada de ellos. Ya, sí. Y ando ahí también un poco mordiéndome la lengua, ¿no? ¿De qué países te vienen de anglosajones? También por tu dominio del inglés, ¿no? Sí. ¿Americanos, quizás? Sí, antes ayer... Bueno, digamos que una de las cosas más peculiares es que hace unos meses hice un servicio de un señor que había venido directamente en su avión privado desde Estados Unidos, ¿no? Un señor que viene en avión privado, que tiene un avión privado con más de ocho horas de autonomía para hacer esos vuelos. No quiere un vehículo de lujo, sino que quiere un chofer que hable inglés con el que pueda sentirse cómodo y pasar inadvertido aquí, ¿no? Así que no doy muchos más detalles, ¿no? Digamos que era americano. También de Rusia, he hecho dos servicios esta Semana Santa con dos grupos diferentes de gente de Rusia. He hecho algunas entradas en el blog en cirílico ofreciendo la posibilidad de contratarme y entonces el posicionamiento en el norte de España con palabras clave en cirílico pues me hacen salir el primero. He visto que Lisandro, que yo creo que es de Valladolid, también te ayudó en traducción, ¿no? Sí, bueno, Lisandro digamos que es mi traductor oficial en inglés. O sea, yo todo lo que sea textos, hablo con él. Te lo verifica. Claro, exacto. Lisandro es un chaval encantador, fenomenal. Y gracias a él, pues las charlas que hay en Estados Unidos, pues las había preparado él. Todo lo que, la presencia con zapos que me metieron en el programa de Delivery Happiness Movement, también sale el reflejado que lo había hecho. Obviamente, lo que son cosas pequeñas, pues no. Pero todo lo que sea un texto trabajado y que yo quiera darle una imagen de profesionalidad, yo cuento con él. ¿De más países? Pues todo depende de los vuelos, ¿no? De Francia no viene gente, no es habitual el turismo francesa, al menos al nivel que me muevo yo, de nivel medio-alto. Si vienen, vienen en coche. Y claro, todos los que sean de otros países, desde japonés, esa tal, que utilizan el inglés como idioma, pues también. Esos son los más importantes. Hemos usado un poco el taxi, porque estábamos entre, está medio lloviendo, y te conocen todos los taxistas, la verdad es que por aquí, a veces se ve un poco de, bueno, tampoco es para tanto, no sé qué, pero no, sí, 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 es muy conocido. Sí, no es para tanto. Hombre, en noviembre sale un programa de televisión, no voy a hacer un programa, sino solo un capítulo, un programa de profesiones nocturnas que han grabado conmigo. Pero será cuando 40 minutos de programa, de los que yo seré la mitad, 20 minutos, seré un poco más conocido a partir de ahí. Es nivel regional, pero, hombre, yo entiendo que la gente, mis compañeros, no entienden el impacto que he tenido a nivel internacional. O sea, ellos dicen, ah, bueno, pues si tampoco le conoce nadie, pero tú coges a un informático, coges a alguien relacionado con nuevas tecnologías de España, y le dices taxi Oviedo, y dice, pues le conozco. O sea, el impacto en ese... Y no es poco igual, numéricamente, bueno, luego, en el día a día, en la ciudad, es otra cosa. Claro, no es, yo no soy Belén Esteban, por suerte o por desgracia. Si fuera Belén Esteban, estaría ganando mucho dinero por mi visibilidad. Yo lo que he hecho es, fijarme en un micronicho, que es lo que he hecho desde 2006. Yo en 2006, la gente que tenía dinero de empresa, tenía su BlackBerry, y yo dije, tengo que aprovechar. Les tengo reconocido, son los que tienen BlackBerry, mis clientes, que pueden coger servicio de taxi al aeropuerto. Desde 2006, mi planteamiento ha sido concentrarme en ese micronicho de la gente, que puede ir de Oviedo al aeropuerto y del aeropuerto a Oviedo. Después ha llegado una popularidad que yo no buscaba, que he intentado aprovechar lo máximo posible también. O sea, una cosa es que no la busques, y otra que no veas el valor que puede tener, porque esto es negocio. Y después, pues ahora tengo que meterme en una nueva guerra, que es la de utilizar toda la capacidad que yo tengo y que no estoy utilizando para que otros puedan hacerlo. O sea, lo que es la colaboración, cooperación con otras personas. O sea, si yo, mi fama, entre comillas, o poder mandarle un email al CEO de quien sabe o al CEO de quien sabe, yo no se lo voy a mandar porque no tengo nada que contarle, si alguien se me acerca y me dice yo tengo esta idea, yo tengo que ayudarle para tal, sin ningún tipo de compensación. Y al final, si haces las cosas bien, lo hablé del otro día con este señor americano, una estrategia, un modelo de negocio, hacer lo correcto. De la misma forma que Zappos tiene un modelo de negocio que es compartir la felicidad entre empleados y clientes, es que si tú te creas un modelo de negocio de hacer lo correcto, la armas. Quizás sea más difícil. Hacer las cosas en Tulipa también, ¿no? Sí. Hacer las cosas extraordinarias. Exacto, claro. Hacer cosas extraordinarias porque no todos podemos pensar que somos Elon Musk, que vamos a hacer un hiperlupo, que vamos a tal, sino hacer nuestras cosas ordinarias. Es que al final todo es tan sencillo como decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo que hay. Pero eres un adoptador temprano de todo. Es una labor, además, ingrata porque los pioneros no hacen más que tropezar, no sirve para convertir eso en rentabilizarlo. Yo tengo mis... Paramos un poco aquí. Sí, sí. Paramos un poco. Paramos un buen poquito.